Subir ahí, necesitaré subir ahí para subir aquí Sí, pero la gran mayoría de Metal Gear tienen como 20 memes por jefe Ah, aquí, ¿verdad? Sí Porque ahora estás en... ¿En qué Metal Gear? Ah, vale Ese Metal Gear Sí Mejor meme y mejor banda sonora Lo tiene todo, la verdad Pero no pasa nada porque tiene rodillas de adamantium este tío Por lo cual, te da igual ¿Sabes que yo? Alquilé ese Metal Gear siendo un niño Porque me vicié al Metal Gear... ¿Cuál fue? No sé qué Metal Gear era ahora mismo No sé qué Metal Gear era ahora mismo Pero me vicié mucho Y cuando fui al game... Claro, yo era un niño Yo en esa época alquilaba un viernes tarde y lo devolvía un domingo por la mañana O un domingo muy tarde, no me acuerdo Supongo que un domingo muy tarde Depende de cuando terminase el juego Fui... 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 y vi... Metal Gear, dije... este Este... Alquilo Metal Gear Este... así me hago todos Llego... lo meto en la Pli 3 Entonces... Veo el percal y digo... Pero esto no era un juego de sigilo Literalmente, fue... Fue lo primero que pensé Pero esto no... Pero Metal Gear no era de sigilo ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y el juego ahí a topísimo con la música y yo no entendía nada No, eso es verdad Metal... tenía Gears... también tenía Y Racing... Pues también Así que verdad Metal Gear Racing Los templarios quieren entender estos artefactos Sus espías han recurrido a muchos eruditos de Nueva York También han avasallado a preguntas a muchas tribus Sí, están mostrando el manuscrito de costa a costa Nadie es capaz de descifrarlo o entender las imágenes Pero tenemos un nombre Sabemos que Lorenz Washington envió el manuscrito Lorenz Washington Hombre de negocios, político de Virginia y templario de alto rango Sé que ya ha vuelto de las Indias occidentales Mi gente vio a su mayordomo recogiendo un paquete Eso quiere decir que se lo enviarán pronto Sé investiga su contenido y encuentra a Washington Y cuando lo hagas Averigua todo lo que puedas Yo prepararé el monecán Tío, que encima en la época... En la época que... Uff, eso era buenísimo Hostia, yo me pregunto ¿En PC cómo coño sería? En PC sería tener mucho escritorio, ¿no? Para jugar ese juego en PC necesitas mucho escritorio O... Porque si no... El ratón vuela El ratón vuela, ¿eh? El ratón, literalmente Mi planeta me necesita Y ya está, ¿sabes? Tuki, tuki, tuki Si Si tenemos suerte Ese barco nos llevará hasta él Yo me gano mi suerte, Liam Y a Washington se le acaba la suya Coño, ¿a la primera? Si Ahí está Vale, chicos Silencio todos Florence Washington es un hombre de negocios Esclavista Y líder templario Le perdimos el rastro Hará un año Hace poco me dijeron que estaban barbados ¡Ese es un cargamento, capitán! Pero ahora... Ahora crees que tuvo algo que ver con el robo de los artefactos ¿Verdad? No lo descarto del todo Haití está muy cerca de Barbados Y su regreso a las colonias coincide con la llegada de los artefactos Debemos evitar que los templarios controlen las colonias Pase lo que pase Florence Washington debe morir Estoy seguro de que así será ¡Arriba! ¡Lep! ¡Un bloqueo, capitán! ¡Ay! ¡Qué mal! Sí, sigue a ese barco por tierra Eso haré Da un rodeo y lleva al morrigán al otro lado Sí, capitán Sigue el paquete y encuentra a Washington ¡Vamos directos! ¡Amarrad el trinquete! ¡Hostia! Son las más fáciles, en verdad Lo que más me gusta de este juego es En plan del Roach Es que las escenas de De persecución Con parkour Quitando alguna suelta De algún juego suelto Me gustan mucho más Las de este Porque son escenas mucho más controladas Sí Oh, es verdad, vale Aquí te sale El rango Cosa que ojalá Estuviesen todos, tío It's the most reliable firearm Ever created ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 Vale Puede ser, es que no me acuerdo Como me lo jugué una vez Y fue cuando salió Hostia, un muerto En el Valhalla Es que el Valhalla no te invita a nada A hacer las cosas en Shiloh Pero vamos, que tampoco por época Que tampoco por época ¿Qué? ¿Lo han abducido? Señor ¿Es ese? ¿Es ese? ¿Es ese? ¿Mi plan? Dijo Ete casa Sí Jo Casa Y ya está Esa fue su historia Fue bonita Mientras duro Vaya, un muerto Guapo, el lunes A ver Vaya, por Dios Cucu Vaya, un muerto Me pica Ya no me pica Vale, 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 vale Perdón, perdón Me vas a permitir Acortar camino Pero no por aquí ¿Vale? Pues tenemos Houston, tenemos un problema Bueno, pues nada El agua está frejita ¿No? Menos mal Nadie sospechará de que hayan 80 muertos Más o menos ¿Dónde crees que vas? Espera un momento Volvete aquí, chico idiota ¿Qué? ¿Qué? ¿Si tu plan era dejarme Confuso No, creo que no Volvete aquí ahora ¿Dónde crees que vas? ¿Qué? Volvete aquí ¿De qué? ¿De qué? ¿Tú estás haciendo lo que...? ¿De qué crees que vas? ¿Dónde vas? ¡Tú ahí! ¡Tú ahí! ¡Tú ahí! ¡No creo que no! ¡Vámonos aquí ahora! ¡Vámonos así simplemente! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Tay, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Quién está perdiendo ese poder? ¡Dónde vas! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ok. Eh... ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Un rifle? Pues es que Torremolinos ha salido hoy en... En la TEL. ¡Oye tú! No ves... Un paso... Más... ¿Cómo puede ser? Es silencioso. Gracias por el regalo... Maestro Washington. No lo sé porque... No me interesó. Pero creo que... Algo sin más. O sea, no tenía... No es lo que me esperaba. Ahora debo encontrar a Washington e interrogarlo. No era ni bueno ni malo. Era rollo... Existía. Una fiesta estupenda. ¿Ves? En efecto... El maestro Washington... Aunque últimamente puede costar algo palito. Y su toro se ha enterado bastante. Así tiene. ¿Ha habido algún problema? ¿Qué tal la plantación de azúcar? Fatal. Hace un mes hubo un brote de sarampión. Veinte trabajadores muertos. Vaya. Lamento oír eso. Gracias. Lo he vendido todo para traer trabajadores nuevos a Daomi. Espero que sean más resistentes. Enhorabuena. ¿Enhorabuena. Enhorabuena. Por favor. ¿Enhorabuena. No puedo. Te aficionado.